Yo voy a enseñarles en cómo corta el espejo. Tenemos azulejo suficiente para trabajar. Tenemos espejo para cortar. Entonces, vamos a hacer la suficiente pega azulejo. Va a poner uno tras otro, uno tras otro. Y después va a recibir un otro grupo, uno tras otro. Vamos a ponerlo con fuerza y vamos a limpiarlo con fuerza. Vamos a ponerlo 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 con fuerza.